Muchísimas gracias. Muchos años atrás y en la cuestión económica creo que nos arreglamos en cinco minutos, porque no era lo económico, sino es el cariño que él tiene por esos colores y no tengo ninguna duda de que nos va a poner muy en alto. La gente ideal para llevar las riendas del equipo era Daniel Guzmán y bueno, pues hoy se concreta. Me siento muy contento del hecho de ser de esta invitación que me hace Toño. La verdad sé lo que es Atlante. Recordamos muchas cosas, muchas anécdotas ahorita en la junta previa, antes de venir así con ustedes. Y estoy muy emocionado, la verdad emocionado, porque sé lo que es Atlante. Sé que este equipo puede estar en otras posiciones. He agradecido con Alejandro Murillo, con Toño, con Miguel Ángel, Cuchonal, la oportunidad que me brindan otra vez de regresar a trabajar y con un equipo donde conseguí cosas importantes. Espero no defraudarlos. Les garantizo mucho trabajo. Les garantizo que este equipo va a tener esa identidad como la que tuvo hace 21 años. El afortunado que soy después de haber sido jugador de Atlante, ahora que me den esa distinción de ser técnico. Entonces, me siento muy contento. Gracias.